...de Danovat y de Enigmedia. Fernando Saenz, director gerente de Save the Data System, de Danovat Group, y Gerard Vidal, de Enigmedia. Les hemos pedido que nos centren en esta ocasión, os dejo esto aquí, que nos centren en el entorno de la máquina de herramienta. Ha habido alguna alusión también que ya han hecho fabricantes que sean capaces de encender estas nuevas lógicas, seguro que es uno de los temas que aparece también en vuestra exposición. Esquerri Casco. Gracias, Pilar. Bueno, muchas gracias primero de todo por invitarnos a este foro y por dejarnos mostrar nuestro caso de uso, nuestro caso de éxito con Danovat. Fernando Saenz, director gerente de Save the Data Systems, que es una empresa perteneciente al grupo Danovat, y os va a explicar en qué consiste, cuál es su trabajo y qué les hemos aportado a ellos para, digamos, cibersegurizar el producto que tienen. Bueno, buenos días a todos. Lo que hemos preparado primero es, porque igual la gente no nos conoce, un poco una explicación de lo que es el grupo Danovat Group. Es uno de los principales fabricantes de máquina herramienta europeos. Me imagino que, bueno, la gente, algunos conocerán, otros no. Al final es la división de máquina herramienta de la Corporación Mondragón. Vale, pues ahí hay algunas cifras puestas. Pues hay 15 plantas productivas, 13 de producción, dos avanzadas, 1.300 empleados y más de 8% de inversión en I+. Vale, que es ahí quizá donde estamos nosotros más. Respecto a, bueno, hacen máquina de todo tipo. Pues hay tornos, fresadoras, corte por láser, transformación de chapa. Bueno, tienen un montón de líneas distintas. Somos diferentes empresas que estamos dentro del mismo grupo. Nosotros, al final, a lo que nos dedicamos es a, vamos a decir, digitalizar productos y servicios para fabricantes de maquinaria. Sobre todo nos hemos centrado más en los últimos años que hemos centrado con Danovatia en máquina herramienta. Pero, bueno, también estamos en industria de proceso y otro tipo de sectores. Veis ahí, bueno, tenemos puesto un claim que es boosting your digitalization, que es un poco, eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Es decir, llegar, hacer que los fabricantes de máquinas lleguen muy rápido a tener productos y servicios digitales. Entonces, un campo muy grande que podríamos estar toda la mañana hablando sobre eso, pero hoy de lo que hemos venido a hablar aquí es del caso que hemos hecho de una aplicación, de una tecnología que tiene Enigmedia sobre una serie de máquinas. Y, entonces, bueno, me voy a centrar en eso. Si alguien quiere saber más sobre Xavi, Danovat Group, tal, pues me podéis preguntar después tranquilamente. Vale. Bueno, pues esto es un poco nuestra casuística, ¿no? Es decir, ¿a nosotros qué nos puede pasar? Pues que recibimos ataques de, yo que sé, de Sudamérica. Pues no podemos quitar todas las IPs de Sudamérica. ¿Por qué? Porque recibimos datos reales y funcionando de Sudamérica, ¿no? O Rusia o, yo que sé, o India. Entonces, al final, bueno, nosotros tenemos una casuística un poquito compleja, movemos mucho volumen de datos, pero en lo que quería hablar hoy respecto a Enigmedia y lo que hemos incorporado de Enigmedia, porque es una tecnología que tienen ellos y que la hemos incorporado en una serie de pilotos, no tiene tanto que ver con esa parte, sino tiene más que ver con el shop floor, ¿no? Con la planta, como comentaba anteriormente el compañero Iparlat, cómo está la seguridad dentro de la planta, ¿no? Que es un poco lo que quería hablar hoy. A nosotros lo que nos estaba pasando dentro de este entorno digital conectado era que en los shop floors, en las plantas, al principio, cuando empezábamos a conectar las máquinas, cuando las máquinas de Danovat, de Solaluce, de Goiti, de diferentes empresas del grupo, estaban empezando a mandar datos a nuestro datacenter, el cliente nos preguntaba, al principio estaba un poco peleón con, oye, ¿a dónde van mis datos? ¿Dónde está el datacenter? ¿Qué se está haciendo con ellos? Claro, en todo esto se ha ido trabajando mucho y hay documentos legales, hay mucha ciberseguridad metida, hay certificaciones que hemos tenido que sacar. Y entonces luego pasamos ya un poco a otro campo, que fue, entonces nos decían, ya, ya, pero bueno, tú ahora tu máquina está aquí, tiene capacidades IT, está dentro de mi red y esto no me creará problemas en otras máquinas que está. De nuevo es una cosa que se resolvía con ciberseguridad, certificaciones. Y entonces pasamos a, nos dimos cuenta que había otro problema siguiente, el tercero que nos hemos encontrado y que era un poco al revés, que era, somos un fabricante de máquinas, estamos entregando máquinas que se conectan a las redes de nuestros clientes y cómo están esas redes. ¿Esas redes son seguras? Nuestra máquina de repente se puede ver afectada por un problema de seguridad que haya en esa red que pueda provocar una parada de la máquina y eso afecta al contrato de disponibilidad de máquina. Y, por ejemplo, imaginaros también con las garantías de las máquinas, es decir, una máquina que la colocas en una red, en una, yo qué sé, en Australia, en la India, donde sea, se hace la puesta en marcha, todo funciona bien y a los cuatro meses que la máquina está en garantía, de repente la máquina deja de funcionar porque, yo qué sé, pues le ha entrado un criptolocker o cualquier cosa de estas que te deja frito el ordenador de control de la máquina. Entonces, un poco, lo que empezamos a trabajar fue el no confiar tanto en la seguridad perimetral de los shop floors, es decir, no pensar tanto, ah, bueno, estos tienen todo muy bien montado, que lo pueden tener, pero a veces lo que pasa también es que los ataques, como comentaba también en Iparlat, vienen desde dentro e involuntariamente, es decir, tú tienes un técnico que está haciendo el mantenimiento de otra máquina que no es nuestra, es decir, estamos en un shop floor en el que hay diferentes procesos, nosotros colocamos unas cuantas máquinas ahí y luego vienen otros proveedores de maquinaria que tienen sus máquinas y pueden tener la seguridad, pues que tengan, nosotros ahí ya no tenemos mano en eso, entonces, por mucho que la planta tenga una seguridad perimetral, Alfa Airways tenga todo muy bien armado, te puede suceder que otra máquina te esté provocando un problema a ti y esa máquina no se ve afectada por el problema, un ejemplo típico, es una máquina que no opera con, por ejemplo, con dispositivos Siemens, pero igual las tuyas sí, igual las tuyas se ven afectadas por algo que traía la máquina o por algo que alguien de mantenimiento de esa otra empresa ha llevado en su portátil a esa red, entonces, un poco lo que empezamos a trabajar fue movernos más desde la seguridad perimetral hacia el endpoint security y hacia la seguridad de la propia máquina. Dentro de este concepto de que la máquina sea segura dentro de un shop floor que puede ser o no ser seguro, que de hecho ya hay clientes que nos dicen, oye, si tu máquina va conectada en nuestra planta, nosotros no garantizamos la seguridad de nuestra red, porque hay fábricas que son muy complejas y se centran mucho en la operatividad y en la seguridad te están diciendo a ti, como decía el compañero de Parlad, oye, ya me tienes que empezar a proveer las máquinas que tengan una cierta seguridad de ellas. Entonces, aquí hay una serie de cosas que se pueden hacer que Danovat Group las hace, como por ejemplo poner firewalls en las máquinas, poner una serie de sistemas, pero queríamos ver un poquito un paso más que era, quizá me estoy adelantando porque creo que esa es la... Spoiler, spoiler. Bueno, voy a volver a esta, sí, que me he adelantado. ¿Qué problemas había? Ya más o menos los he enumerado, pero ¿qué problemas había? Pues al final, lo que decía, un proveedor, otro proveedor que viera a hacer un mantenimiento o una tercera empresa que viera a hacer un mantenimiento que sea portátil, pues ha estado en otras redes, ha estado en el hotel, ha estado, vete a saber, no sabes muy bien cómo está y en ese momento se te conecta, ojo, no es solo que se te conecte a la red de la fábrica, es que a veces se te conecta al switch interno de la máquina porque se quiere conectar al PLC porque... Y ahí, bueno, pues un poco cuidado con esas cosas. Otras máquinas que también están conectadas a la nube o a las nubes que sean, y pues nosotros lógicamente no podemos garantizar la seguridad universal. Eso hay otros que tomarán las medidas que consideren. Tema de conexión descontrolada de infraestructura OT y T. Ya nos hemos encontrado también sitios, son los menos y cada vez es menos, esto, pero sí que pasa que, bueno, pues tú tienes una infraestructura OT que está funcionando, ¿no?, pues con unos switches y tienes IT, que hay otros switches, y tienes... Y el de sistemas le están bombardeando con que quieren mandar los planos desde la oficina técnica a las máquinas directamente y al final... Y a RJ45, RJ45... ¡Pah! Se conecta y... Bueno, yo creo que esto es un escenario más de hace unos años, ¿eh? Hoy en día no creo que nadie haga eso ya en su sano juicio, pero a veces... Oigo risa, sí, pues eso. A veces pasa, a veces pasa, a veces pasa. Sí, sí. Y luego, bueno, lo típico, ¿no? Ya lo han comentado antes, pues pendrives, teléfonos móviles, tablets, el teléfono móvil que se carga la batería pinchando en un USB y que está abriendo una conexión 4G descontrolada o que está con los ficheros que pueda tener ese teléfono móvil, ¿no? También. Pues los típicos problemas que seguro que todos los que estéis aquí los tenéis bastante bien identificados. Entonces, al final, ¿qué es? Un poco ese hecho que entre las redes de operación que no están tan pensadas para defenderse de ataques, ¿por qué? Porque han sido entornos, vamos a decir, cerrados, aislados, no han estado conectados al mundo, por lo menos no de forma tan directa como están ahora, no las máquinas, sino, bueno, pues han estado de otra manera. Y entonces, pues directamente no tienen, no tienen, vamos a decir, la capacidad de defenderse o no han tenido el aprendizaje para tener esa ciberseguridad que sí que ha habido en las redes IT, ¿no? Por necesidad. Al final, ¿qué les pasa a las máquinas? ¿Y por qué estas redes OT a veces están un poquito más indefensas? Pues, por ejemplo, la típica máquina que lleva, claro, pensar también en el periodo de amortización que tiene una máquina ramita o cualquier otro tipo de máquina. Tú pones una máquina y quieres que esté 30 años operando. Claro, nadie en su sano juicio diría, bueno, yo me compro un ordenador y quiero que esté 30 años funcionando, ¿no? La gente dos, tres años cambia su ordenador. No pasa eso en una máquina, pero es que tienen ordenador y tienen sistema operativo y están funcionando, pues muchas veces con librerías, con historias, que igual hay una máquina que tiene un Windows XP, que es un sistema operativo del año 2001, pero que es que no se puede actualizar porque tiene unas librerías que las provee no sé quién y todo, y es lo que hay y no se puede cambiar. Lo cual, no es muy buena estrategia conectar directamente quizá esa máquina a internet. Está claro que Windows XP ya está bastante claro que está considerado un sistema operativo obsoleto y que no es seguro. También, además, tenemos controles de diferentes proveedores. En máquina herramienta pasa mucho que de repente el cliente, dependiendo del sector en el que estés, el cliente te dice yo quiero que me pongas un Heidegen, un Fanuc, un Fagor, un Siemens, lo que sea. Entonces, claro, eso también hace que cada proveedor tiene su historia y sus particularidades, sus actualizaciones, su seguridad, algunos más en unos campos, otros menos. Es decir, es un escenario que se vuelve complejo. Por ejemplo, claro, tú haces una actualización de un control o una actualización de lo que sea y, claro, tienes que volver a hacer una puesta en marcha de esa máquina. Es decir, tú has hecho una puesta en marcha de una máquina que hace un proceso complejo y que te has tirado tres meses haciendo esta puesta en marcha, haces una actualización y otros tres meses de puesta en marcha. Y si usáis Windows 10, ya sabéis cada cuánto te puede venir una actualización. Pues cada vez que abres el ordenador y tienes que hacer algo importante, acá tienes la actualización. Lógicamente, esto es impensable en un entorno industrial en el que es 24-7 de operación. Luego, además, porque se podría decir, bueno, pues aislamos la máquina, la desconectamos. Es que se tiene que comunicar, se tiene que comunicar con el resto de la planta porque el proceso es un proceso en el que tu máquina hace una serie de cosas, pero luego hay otras máquinas que tienen que recibir información sobre esa máquina. Por tanto, no es simplemente aislarla y ya está. Y lo mismo con el exterior, es decir, trabajamos cada vez más con los datos de lo que les está pasando a las máquinas. Los OEMs, los fabricantes de máquinas, trabajamos con esa información y por tanto necesitamos que las máquinas puedan comunicarse con nosotros. Y luego, un problema que también nos hemos encontrado bastante es que se podría decir, bueno, pues lo que hacemos es empezamos a cifrar todas las comunicaciones y por eso vengo a hablar un poco de lo que hemos hecho con Enigmedia. Claro, ¿cómo cifras las comunicaciones de un bus de campo si la capacidad de computación de los chips que te están, vamos a decir, controlando esos protocolos es la que es? Tú ahí no puedes meter la recomendación TLS 1.2. Ya, es que no puedes meter eso en un bus de campo ni por capacidad de los procesadores ni tampoco por las latencias que puede suponer eso. Había que buscar otra solución y por eso nos interesamos bastante por el algoritmo de cifrado que tiene Enigmedia. Bueno, esto son algunas pinceladas, pues 67% de empresas de infraestructura crítica sufrieron algún ataque, más de 40% de ordenadores industriales un ataque en Q2 en el segundo trimestre de 2016. Bueno, unas noticias. Al final, que necesitamos defender máquina, también que, bueno, esto es que necesitamos superar todo lo que he dicho antes, es que la máquina esté defendida pero que se pueda comunicar, que se pueda instalar de forma masiva. Esto parece una tontería pero nosotros tenemos clientes como Savi Data Systems, trabajamos con una serie de fabricantes de máquina herramienta y máquina de industria de proceso no solo del grupo Danovat. Hay algunos clientes que tienen más de 15.000 máquinas instaladas en el mundo. Entonces, claro, tú cuando das una solución en la que dices vale, vamos a cibersecurizar la máquina para que se pueda conectar con la nube y todo con unas ciertas garantías y siguiendo unos estándares y tal, no estás hablando de voy a visitar 15.000 fábricas y voy a ir a instalar cosas en 15.000 fábricas. Claro, tenemos que pensar un poco en cómo poder autodesplegar estas soluciones, bueno, que sea de forma masiva y sin impacto para la operación de la máquina, ¿verdad? Y además que lo podamos actualizar, es decir, una parte importante relacionada con la seguridad está en tener siempre las últimas actualizaciones. Estar, en nuestro caso, por ejemplo, estamos muy pendientes siempre de los últimos CVs y de las últimas publicaciones relacionadas con vulnerabilidades que tienen los sistemas que utilizamos y en cuanto se publica siempre estamos haciendo actualizaciones que lo tenemos bastante automatizado. Entonces, lo que estaba comentando antes, ¿por qué no solo un firewall? No estoy diciendo no un firewall, ¿eh? El firewall, por supuesto, es decir, o sea, tiene que haber un firewall. Pero, ¿por qué no solo el firewall? ¿Por qué algo más? El firewall, digamos, que nos puede permitir decidir si una máquina se comunica con otra, ¿verdad? Pero, claro, una vez que tú estás usando un bus de campo para mandar datos, normalmente estos buses de campo, imaginaros, en Modbus, bueno, la forma en la que tienen de hablar las máquinas, normalmente esto va ya sin cifrar, es decir, podemos estar diciendo, sí, Gerard se puede comunicar conmigo, yo me puedo comunicar con Gerard, pero ese canal interpedio, ¿cómo está? Hay diferentes protocolos industriales que utilizan la red OT de la planta y que, bueno, pueden estar viajando, vamos a decir, esos datos en abierto y, por tanto, ser manipulables o poder sufrir cualquier tipo de alteración. Entonces, por eso empezamos a pensar, bueno, ¿esto se podrá cifrar? Es decir, toda esta parte de aquí podremos cifrarla de manera que no afecte a la operación, que la operación siga funcionando bien, ¿no? Entonces, el esquema que hicimos, al final, con Enigmedia empezamos a trabajar por el tema del BIMP4, ¿verdad?, de colaboración con empresas y dijimos, joder, pues hay una empresa local que tiene un algoritmo de cifrado que parece que cumple estas capacidades, tiene estas capacidades y, bueno, pues lo queremos probar y vamos a hacer un piloto a ver qué pasa, ¿no? Y la verdad es que ha funcionado muy bien. Al final, el esquema es un poco el que veis aquí. Nosotros, bueno, el datalagro, bueno, nuestro sistema que está cogiendo datos y mandándolos a la nube, al final, bueno, luego igual Gerard lo explicará mejor esto porque seguro que yo meto la pata y si no te voy a dejar sin tiempo, pero básicamente lo que hacen es, vamos a decir, todas las comunicaciones internas de la máquina o con otras máquinas que sean buses de campo y que el cifrado sea, vamos a decir, muy delicado, como he contado, pues lo está gestionando el sistema de cifrado de Enigmedia y la verdad es que va, está funcionando perfecto. Entonces, si quieres explicar esa parte, Gerard. Sí, también es importante destacar que no lo ha dicho que cuando fuimos a instalar el sistema se fue a echar un café y antes de que volviera ya estaba todo instalado, funcionando. la primera vez. Sí, sí, efectivamente, la verdad es que la instalación fue prácticamente inmediata, sí, era lo que estábamos buscando. Claro, claro, sí, si no, no hay gracia. Entonces, ¿cómo funciona un poco el sistema de Enigmedia? Voy a contarlo con las manos. Al final, vosotros habéis visto que teníamos una serie de clientes pequeñitos. Ponemos esos clientes en frente de los PLCs, ¿vale? Podríamos integrarnos incluso dentro del PLC, pero para eso se necesita el permiso del manufacturer, del fabricante de ese PLC y eso es un desardo complicado. A veces tampoco tiene sentido tenerlo en el término de que pueden ser máquinas legacy o PLCs legacy, etcétera. Por eso usamos ese cliente. La gracia de nuestro sistema es que estos clientes son fácilmente instalables, son plug and play, tiene dos bocas, como veis, ¿vale? No sé si habéis visto los dispositivos antes de Telefónica de DSL, pues los conectamos y las comunicaciones entre PLCs están cifradas. Podemos gestionar quién puede hablar con quién a través del maestro, ¿vale? Y todo eso se gestiona a través de un administrador web. La gracia de hacerlo así es que, digamos, en una fábrica, perdón, en una fábrica creamos burbujas, ¿vale? Aislamos esos PLCs, de manera que un comando atacante no va a poder ser interpretado por el PLC que está siendo atacado, ¿vale? Al crear esas burbujas obtenemos una serie de ventajas que es tanto paralizar amenazas externas como paralizar amenazas incluso internas de la fábrica, ¿vale? El truco es que estamos segmentando por dispositivo. Seguramente, pues eso, un PLC al final lo que hace es proteger el tipo de tráfico e incluso también, pues como sabréis, se puede usar VLANs o VPNs, ¿no? Que es segmentar la red. Nosotros lo que estamos haciendo es aislar directamente ese dispositivo y poder saber quién tiene que hablar con ese dispositivo, ¿vale? Ahí está la gracia. ¿Y dónde está la magia? La magia está en que nosotros nos centramos en redes OT, en redes de campo. Uno de los mayores problemas, como ha dicho, es que, claro, no estamos hablando de tráfico Ethernet, estamos trabajando de Modbus, Canbus, de los cables, ¿vale? De la cacharrería. Y eso es un problema porque hay muy pocas soluciones en ese aspecto por el hecho, como bien ha señalado Fer, de los delays, ¿vale? Las señales tienen que tener unas limitaciones de tiempos muy poquitas. Para daros unos datos, un retraso aceptable en Ethernet, creo que son 120 milisegundos, un retraso aceptable en comunicaciones OT son 10 milisegundos, ¿vale? Nosotros para dar un dato estamos en 0,8 milisegundos. Eso es una gran ventaja, ¿vale? Y es nuestro diferencial y es el motivo por el cual usamos nuestra tecnología y creemos que podemos aportar valor, ¿vale? Y con esto creo que ya está. No sé si tenéis vosotros alguna pregunta y estaremos encantados de solucionarla. A final la idea era proteger esos datos de OT, vamos a decir, al margen de que lógicamente hay más cosas que hay que hacer, lo que decía antes, Faire, o esto y tal, pero ese era el mensaje que quería trasladar, proteger esos datos OT. Vale. Gracias. Gracias.